Muy buenos días a todos los que están conectados. A continuación vamos a estar dándote tres ejercicios básicos para la articulación de la rodilla, para las personas que presentan dolores en dicha articulación. El primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Nos colocamos de pies en uno solo y con la otra pierna vamos a hacer este movimiento como si fuéramos a pegarle a un balón de fútbol, de esta manera. Ahora lo vamos a hacer hacia afuera y el último ejercicio es este movimiento como si fueras a patear una bola, de esta manera. Lo llevas hacia atrás, hacia adelante, de esta manera. Estos son tres ejercicios que te van a ayudar para el dolor de la articulación de la rodilla. Son ejercicios sencillitos de hacer y se hacen en ambas rodillas. Ya lo hicimos de esta pierna, ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. Hacia adentro. Hacia afuera. Ahora vamos como a patear el balón. Estos son ejercicios totalmente sencillos que los puedes hacer en casa. Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber. Estoy aquí para responderles todas sus interrogantes.